¿Cómo? ¿Pero tú estás loco? ¿Qué te pasa? Que a nosotros nos va tan mal en esta oficina que tenemos que rentar la oficina de atraques de nosotros para que la gente haga cuchicucho y nos pague algo. ¡No! ¡Más HP será su madre! ¡Incapaz! ¡No! ¡Eso es mentira! ¿Qué policía ni qué policía? ¡No me indico! ¡Saca el corrido que viene la policía! ¡Oye! ¡Manda a la policía que te dé la gana, chico! ¡Eso es mentira! ¡La tuya! ¡Más grande que en este país no hay que tener comité! ¡Hay tantos chivatón que uno no puede ni ganarse la vida, concho! ¡Vaya con una! ¡Ojo! ¿De acuerdo que tú haces aquí? ¡No te hagas la rebanda conmigo, alguien! ¡Que se rebanda el pastillero soy yo! ¡Oh! ¡Ok! A ver, dame acá los 5.000 pesos. ¿Qué 5.000 pesos? ¡Leopardo, ¿qué te pasa, Leopardo? ¿Los 5.000 pesos? ¡Ese es 5.000 pesos, Leopardo! Leopardo, Leopardo, cálmate, Leopardo. Leopardo, te lo aclaré clarito. ¿Qué? ¿Qué me voy a aclarar? ¡Dame acá! ¡Clarito te lo dije, que el accidente tuyo no sirvió! ¡El seguro no va a pagar! ¿Cómo que no va a pagar? ¡No va a pagar! ¿Cómo que no va a pagar, Natalia? ¿Cómo que no va a pagar, Natalia? Nosotros queríamos meterle estafa al seguro, Natalia. ¿Pero tú vas a decir eso a mí? ¡Dio, polio, deja la pastilla! Te dije que tenía que chocar un carro por atrás, Leopardo. ¿Tú no te acuerdas? ¡Lo hice todo lo que tú me dijiste a mí! ¡Todo yo lo hice! ¡Yo choqué el carro por atrás! ¿Para qué sepas tú me dijiste? ¡Choca el carro en el palmeto durísimo para atrás! ¡Yo lo choqué por atrás! ¡No lo pongo! ¡No lo pongo! ¡No lo pongo! ¡No lo pongo! ¿No gastaste un carro pero normal? ¡Cállate! ¡Amole, Natalia, tranquilo! ¡Yo gasté un carro de patrulla, imbécil! ¡Y te dije un carro normal! ¡El seguro no paga! ¡Oh, Juan! ¿Sí? ¿Una patrulla? ¡Sí! ¿Yo chocé una patrulla? ¡Sí! ¿No se puede hacer nada? ¿El seguro no puede pagar? ¿Pero me voy a pagar de qué? ¿Me voy a hacer algo para que el seguro no pague? ¿Qué te pasa, Leopoldo? ¿Tú me estás insinuando a mí que yo meta fraude? ¿Que yo hago una cosa deshonesta? ¿Pero qué te pasa? ¡Fíjame que se me ocurre una idea! ¿Por qué no decimos entonces... Espera, ¿qué? 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 ¿Qué te pasa? ¡Leopoldo! Cuando chocaste la patrulla y registraron tu carro, tenías el maletero lleno de las pastillas de mierda que tú te tomas! ¡Yo qué clase de... Parecías una farmacia, si bien es ambulante! ¿Qué clase de pastillas, Leopoldo? ¿Qué pastillas yo me estoy tomando? No sé lo que te estás tomando, Leopoldo. Estás de madre. ¿Por qué no decimos entonces que yo trabajo en una farmacia haciendo delivery? ¿Pero tú, Leopoldo? ¿Qué me estás diciendo a mí que yo hago un fraude? Leopoldo, mira, arranca, Leopoldo. Métete en una clínica de abstinencia. Déjale de tomar las pastillas mierderas que tú te tomas. Leopoldo, ahora tú vas. Leopoldo, Leopoldo, sale de aquí. Leopoldo, cuando salgas de la clínica, vienes y preparamos otro accidente. Tómate una pantillita porque te veo nerviosa. Mira, salgo con los pastillas. Tómate una pantillita. Toma, toma. Vienes, uno no puede hacer negocio aquí con la gente porque la gente está muy mal. Tú viste lo bueno, botar con las pastillas. Chicos, Polina, no tenemos nada. Tantos casos que yo tenía este mes. Sí, sí, esta Mechi. Mechi, Mechi. Mechi. Sí, es que tiene el hermano que tiró el carro por el puente para abajo. Ay, Diosito, gracias a Dios, esa Mechi es bella loca. Sí, sí. Y arrebatada. Pero siempre me funciona. Dile que pasa. Dale. Ay, Natalia. Ay, Natalia. Felicidades, Mechi. ¿Por qué? Yo me he puesto dueño. Felicidades, excelente, que es genial. Ay, Natalia, ¿qué pasa? En malagro de ti se casó. Dile a Natalia, ¿qué más nos ha ido, hermano? Ay, Natalia. Ay, Natalia. Ay, Natalia. ¡Cállate! Mechi, ¿qué te pasa? Ay, qué mal de qué, mamita. Tu hermano nos chocó, como yo te dije. Sí. Y no tiene fractura de cráneo, que está horrible, gravísimo. Natalia, eso es lo peor, que tiene fractura en el cráneo. Y está mudo, no habla. Ay, Natalia, no se va a un impreso como unos perros. Ay, Natalia, ni se casó a ti. Cállate, cállate, Mechi. Cállate, está mudo, pero no importa, mamita. Él puede escribir en un papel como fue la accidente. No, no puede escribir porque se partió los brazos. Joder. Así está. ¿Sí? Te lo paso. ¿Cómo escribir? No. Ay, no te digas eso, Natalia. Natalia, espérate, espérate, no me la pase. Natalia, no me la pase. ¿Por qué? Déjame pensar. Sí. No habla. Bueno, piensa. No escribe. No. Déjame pensar. Piensa, piensa rápido. Natalia nos va a meter preso, nos va a sacar la suña a la gente. Ahí viola a la gente. Lechi. Te va a violar, te va a violar. Me viola a ti, Natalia. ¿Qué te cae en la boca? Nos va a sacar las uñas una o una así. ¿Qué te cae en la boca, coño? Tú me avisas, tú me avisas. Déjame, Polina, déjame pensar. Dale, pásame a tu hermano. Tranquila. Manolo. 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 Manolo, ¿qué te pasa? Manolo. 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 Zapato. ¿De veras que no hablas? Zapato, no habla nada. Manolo, manolo, mírame a la cara. Manolo, manolo, mírame a la cara. Tú no hablas. Manolo. Manolo, tú no acuerdas de la... Manolo. 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 Dios. No hablas ni a jodillas. Manolo, 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 ven acá. Manolo, muy preso. No estás tan amplia, que no vamos a ir preso o nada, José. Tranquila, Manolo. Manolo, piensa bien. Apolinar, traba una así y siéntalo, dale. A ver, me va a recibir aquí, Manolo. Esto lo resuelvo yo, tranquilo, Manolo. ¿Qué le das a mí? Sí. ¿Qué le das a nuestro hermano? Sí. ¿Ya chocó hoy todo bien? Todo, yo. ¿Eres buena gente, este tío? A veces me haces cosas. Ok, entonces tú confías en mí. ¿Tú quieres el pillete? Sí, dale. Manolo, piénsalo bien. ¿Me miraste? ¿No vas a hablar? ¿Seguro que no vas a hablar? Voy pa' ti, Manolo. Ya dijo la A. Nada más que me falte la vez. Manolo, mírame bien. Tienes que hablar, coño. Voy pa' ti a la 1, a la 2, a la 3. Nada más que le vas a quedar en la A. Le vas a quedar en la A. Qué cabrón. Nos quiere decir una letra más. Apolinán, dámelo mío. Ya. El agua, corre. Me vas a hablar todo. Me dejo de llamar Natalia. A ver, Manolo. ¡Ves, Manolo! ¡Hable, Manolo! ¡Manolo! ¡Que hable, te digo, carajo! ¡Mi mamá y preso! Bueno, cállate la boca. Que me pide la policía. ¡La policía! ¡Ay, no, policía! Te lo dije. Te lo dije que le dieron a sacar la suya. Te lo van a ayudar. ¡Ay, qué tal ya! ¡Ay, no lo tengo yo! Así que, policía, ¿no? Échame el agua pa' atrás, Polinán. Policía, cabrón, ¿no? Para. Tú vas a hablar. ¡Pabrón, sí! ¿Qué le vas a explorar? Sí. Déjame eso a mí. ¡Venga acá, Manolo! A ver, Manolo, policía, ¿no? Ábreme ahí, Polinán. Párate aquí. Para que tú conoces. Cuidado. ¡Tu madre! ¡Habló! Natalia, tu madre. Te dije que habló. Ya lo tenemos todo resuelto. ¡Cien víctoras de por el accidente! ¡Apolinán! ¡Dame otro caso porque este es caso cerrado! ¡La policía, Natalia! ¡No! ¡Oye! ¡Mente, que es una estación que está aquí al lado! ¡Mente, tranquila, joder!